Por estos andurnos La una no me van a la oficina Tuya estrella, aquel y ese otro más Y por supuesto yo La una no me van a la oficina Somos la alegría y la sal de esta oficina Solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar Nuestra simple canción Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Para la oficina Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si señores, eso soy yo Van a la oficina Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si señores, eso soy yo Lo estás viendo, Durán Lo estás viendo Qué maravilla ¿Dónde? ¿Dónde qué? Que dónde está la titi monumental Porque yo no la veo No me refiero a ninguna titi, leche Que tú siempre estás pensando en lo mismo Don Anselmo? Don Anselmo, yo no sé a qué se refiere A la magia del paisaje nevado A los recuerdos felices de la infancia A la nostalgia de los seres queridos Al espíritu de estas fiestas Ay, desgraciados Mamones Como espillos Parto la cabeza Pero bueno Cálmate, hombre Cálmate Que estas fechas son fechas de paz ¿Será posible? ¿Qué bordes están los niños ahora? Oye, tú deja de cachondearte Porque te puedes encontrar Con lo que no te esperas ¡Gilipollas! ¿Puedo que yo ando mal? No, señores Es que en este bar Siempre tiene que estar de gresca Pero si es que aquí El Papá Noel de mierda este Le va bastante el cachondeo Pero lo que no soporta Es una avispa En el sitio que usted sabe Oye, a mí me hagas Es mí Es mí Que estamos en Navidad Y en esta época La gente debe de ser Pacífica Benevolente Bondadosa No lo notas en el ambiente Pues sí, hombre Lo que faltaba ¡Tararí! ¡Tararí, nada! ¡Vos me devuelves el vestido! ¡Me lo pagas que lo amanga yo! ¡Es verdad, pruda! Ya un jueves pasado En el corte inglés Salió del probador Con diez kilos más Que lo acaballé Once vestidos llevaba Once Uno encima del otro Y una blusa de moiré Mira, Lusitania Express Tú no te metas en el sábado Si te mando a tomar por saco Oye, a mí no me faltes Que te meto un guantazo ¡Soy! ¡Señoras! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que estamos en Nochevieja! ¿Pero qué Nochevieja Ni Nochevieja Si estas tías Son un par de retrasada mentales ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vaya panza! ¡Vaya panza! La gente La gente en la calle Tan feliz Esperando el año nuevo ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Y vosotras aquí Como panteras Venga, venga ¡Venga! No, no No me miréis así Que no estoy enfermo Vamos ¡Hala! Daros la mano Y firmar la paz Yo con la patilarga Esta y con la bota fumé Y no lo hago la paz Ni aunque me mate ¡Haciendo fruto! Oye guapa A ver si me crees tú Que me voy a hacer manchando Manos con las tuyas Que huelen a las tabollas Revenidas ¿Qué yo huele? ¡Hace bulla revenida! ¡Imbácil! Oye, oye ¿Qué? ¿No has uniformado? ¿Por qué no pones un poco de orden? ¡Por qué no pones un poco de orden! Oye, de mi padre Ni acordarte eso, mi amor ¡Por qué no pones un poco de orden! ¡Feliz año nuevo! ¡Pobre! ¿Pero qué pasa aquí? Ya ves que feliz Ya A eso le llamo yo Entrar en el nuevo año Como Dios manda Paz en la tierra A los hombres de buena voluntad ¿Alguna vez habías oído eso? Sí, 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 claro ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser lo de siempre? ¿Qué está prudiendo? ¿Está más tumbado? ¿Qué es esto? A ver, la que está tumbada es aquí con novia Que nos ha salido más falsa Que un duro de plástico Dios los cría Y ellos se juntan Mira, mira Sí Tanto espíritu navideño Empalaga un poco, ¿verdad? Sí La verdad es que hay gente Que se pasa mucho con el rollo ese De tanta sensibilidad Y tanto Joder, qué leche Le acaban de pegar al mudo ¡Oh, oh, oh! ¡Ya te cuento que te voy a matar! Repetir Repetir lo que has dicho antes Repetirlo se tenéis lo que hay que tener Eso no vale Si su cuchillo anda abajo Es un mundo común Es pero Tiro el cuchillo ¿Dónde? Yo no necesito armar de ningún tipo Yo sola me basto y me sobro Oígame, Gutiérrez ¿Usted ve lo que estoy viendo yo? Sí, señor comisario Lo veo Bueno, eso es una pelea, ¿verdad? Desde luego, eso parece Pero, ¿por qué demonios Se me habrá ocurrido venir hoy por aquí? Feliz fiesta, comisario ¡Hombre! Señor comisario Muy buenos días ¿Qué tal? Felicidades Bueno, ya veo que estáis celebrando Las fiestas todos juntitos, ¿eh? Como buenos hermanos Estaba a punto de llorar yo Por la emoción ¿Y qué hago, Anselmo? ¿Los paro o dejo que siga, no? Hombre, comisario Teniendo cuenta que ahora están Con los saludos Y los cumplidos sería una lástima, ¿no? ¡Quietos todo el mundo! ¡Quietos todos! ¡De una puñetera vez! ¡Oh, hombre, señor comisario! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Sí, feliz! Pero mírelos, Gutiérrez Mírelos, qué tiernos Cómo celebran las fiestas Se desean la paz Los unos a los otros Jamás imaginé que os quisierais tanto, ¿no? Me habéis sorprendido, como siempre Las celebraciones son libres, ¿no? Pues claro que sí, Pruden Claro que sí Pero si yo no me meto, mujer Por mí podéis seguir Felicitándoos efusivamente Yo ni pincho ni corto Gracias, comisario Ya estábamos terminando Muchas gracias ¿Qué quieres más? ¡Qué ternura, Gutiérrez! ¡Qué ternura! Me parece como una película de Walt Disney ¡Sí, yo soy el bello! ¡Y esto es la bestia! ¡Bueno, quietos! ¡Coño, quietos! Por cierto, ¿sabéis a qué he venido? A felicitarlo en las Pascuas seguro que no No, tampoco es eso, Rem No, 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 veréis Es que a alguien en el ministerio Se le ha ocurrido la genial idea De adjudicarme la vigilancia de esta zona Durante toda la noche ¿Qué os parece? Vaya faena, ¿no? Sí, una faena así de grande Pero, en fin, como no tengo más remedio Que tomarme las uvas aquí con este Espero que la noche sea tranquilita Y sin demasiados sobresaltos ¿Eh? ¿De acuerdo? Ningún problema, señor comisario Todo está bajo control Aquí siempre celebramos la noche vieja Como Dios manda Ya, ya, ya Aguantazo limpio, por lo que veo No, nada de eso, comisario Una vez aclaradas las cuestiones en litigio Aquí paz y después gloria ¿Verdad, muchachas? Sí, claro, sí, sí Yo le garantizo, comisario Que usted acabará la noche Tomándose las doce uvas Sin que se le atragante ni una Palabra de morir Pues acepto tu palabra, Anxelmo En fin, no es que me ofrezca demasiadas garantías Pero, como no hay más cera que la que arde Bueno, señores Pues feliz año nuevo Feliz año nuevo, comisario Feliz año nuevo Escabeche, escabeche Que un día nos vas a buscar la ruina ¿Será posible este tío? Ha sido superior a mis fuerzas No he podido evitarlo Cada vez que veo yo una cosa a mano Me pongo como loco Pues cuando el comisario abra la fiesta Y descubra que lo único que le queda Es la tarjeta de felicitación Nos va a arrancar las pelotas Bueno, vale ya Yo creo que lo mejor que debemos hacer ahora Es empezar a preparar la fiesta de esta noche Sí Hay que tirar la casa por la ventana ¿Por qué no organizamos una orgía? Cállate Venga, el mío, saca la pizarra Los señores querrán brindar con cava, ¿verdad? Por supuesto Y además bien fresquito Yo prefiero champán francés Champán francés Mira, como te arreo un guantazo Te vas a quedar sin cava Bueno, bueno, pues cava ¿Y qué quieren cenar los señores? Pavo Eh, no, yo hay pato la naranja Cordero Y yo merluza Cuchinillo Codornices Gaspacho ¿Cómo Gaspacho? ¿Qué pasa? ¿No puedo pedir Gaspacho? Gaspacho noche vieja ¿Tú crees que esto es la recolección de la tituna, coño? Basta, basta Ya veo que estamos todos de acuerdo Sigamos Sí, eso es ¡Me subo! ¡Es una dictadura! ¡No, no, 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 no! ¡Tú no tengas tan mala uva, gilipollas! ¡Uvas cuantas! ¿Cómo que cuantas? Pero no querrás que nos repartamos una uva para todo el mundo ¡Oh, oye! Que no falte una sola uva, ¿eh? Que da mal fario Pues anda que no estéis caprichosos esta noche A ver, Esme, multiplica 12 por... 9 ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Falta el anticuario! Es verdad, es verdad Por cierto ¿Alguien puede decirme dónde anda metido? Pues ahora que me doy cuenta Esta mañana tampoco ha venido ¡Reme! Ir inmediatamente a su casa y traerlo aquí ¿Eh? Venga, sí Esta noche tenemos que celebrarla todos juntos Claro No puede faltar nadie Vamos, ¿a qué esperáis? Oye, llamad por teléfono ¿Qué, cuánto mesú vos? Pues la verdad No sé pa' qué coño tenemos que comprar Teniendo tantos por aquí ¿Es na' acabar la oficina, dígame? Sí, ¿qué pasa? Es la Reme Que dice que el anticuario está hecho polvo Y que no quiere salir de casa Pues que le pregunte qué le pasa ¿Qué, qué, cuánto le pasa? Que no quiere hablar Que está hundido Y que tiene un telegrama en la mano A lo grave le ocurre Pregúntale lo que dice el telegrama Que miréis a ver qué pone el telegrama Que sí, pesada Llego hoy de Inglaterra Por fin podremos estar juntos Estoy deseando presentarte a mi prometido Stop Te quiero, papi Anda Alguno de vosotros sabía que el anticuario tenía una hija Bueno, ¿y qué problema hay? Viene a visitarle a su hija Debería estar encantado ¿Qué? ¿De verdad? Que vienen para acá Y que el anticuario Está llorando ¿Llorando? Ninguno sabía que yo tenía una hija, ¿verdad? Ha sido una sorpresa Pero eso no es ningún problema El otro día estuve entreteniéndome en contabilizar Y creo que llegué a diez o doce Creo, creo Porque cada cinco años Me entero de que aparece uno nuevo Ya lo sé, Anselmo Pero yo no tengo más que esa hija Se llama Luisa como su madre Su madre Luisa Cortés, la bailadora La mataron en una refriaga La mataron en una refriaga en el barrio chino de Barcelona Fue el golpe más duro de mi vida Yo cuido a esa niña Como no os podéis ni imaginar Desde pequeña fue educada en los mejores colegios A veces yo me la mataron en los mejores colegios A veces yo me las deseaba para comer Pero ella siempre tenía lo mejor Cuando cumplió trece años La envié a un colegio inglés Imagínate Un desgraciado como yo Enviando a su hija a un colegio inglés Pero así es la vida de misteriosa Ella ha sido siempre mi obsesión A Smith también le mandaron de pequeño A un colegio inglés ¿No ves la cara de Lord que tiene? Callaros Hoy he recibido este telegrama Y me he venido abajo Hace años que no la veo Ya sabéis que le tengo pánico a los aviones Además siempre tenía miedo Que ella descubriera quién era yo realmente Yo le seguía enviando dinero todos los meses Sin fallar uno Con lo caro que cuesta un colegio inglés Cuando acabó sus estudios Ella ya tenía allí su vida organizada Yo la seguía ayudando hasta que encontró un trabajo De secretaria de dirección en el Real Club de Polo de Birmingham Bien bueno que es un trabajo de secretaria de dirección Y en un club de polo más Todo el día rodeada de macizos cargado de pasta Sí, es bien bueno El único que no tiene una pizca de bueno soy yo ¿Qué dices? Eso digo yo ¿Pero qué dices? Si de la docena de hijos que yo tengo por ahí A alguno se le ocurre venir a pedirme dinero Para irse a estudiar a Inglaterra Le arrea un mamporro Que se le quita las ganas de salir del país En todo lo que le queda de vida Vamos hombre, déjale seguir Todo ha ido bien hasta ahora Que ha decidido volver Solo por un par de días Para presentarme a su prometido Un aristócrata inglés Polines, qué suerte Cualquier día te vemos en el Ola, ya verás O en el gimnasio con Lady Di ¡Cállase leche! Yo le he estado escribiendo durante todos estos años Todas las semanas Y en cada carta Intentaba decirle la verdad Pero no tenía valor ¿Qué verdad? La verdad Mi hija cree, está convencida De que su padre es un multimillonario Un influyente hombre de negocios Un gran personaje Admirado y respetado por todos Que puede llamar a cualquier puerta Con la seguridad De que será siempre bien recibido Yo no quería que supiera Que su padre es un buscavidas Un estafador de tres al cuarto Un desgraciado Si su prometido descubre Que el padre de su futura esposa Es un don nadie Con fichas en todas partes No habrá boda Y si no hay boda Yo me tengo que quitar de en medio como sea Bueno, bueno, tú estás loco ¿Qué dices? Ya os dije que no podíais ayudarme Por eso voy a desaparecer Voy a coger el primer tren que salga ¡Oh, mi hija! ¡Ander, no, no, no! ¡Ander, no, no! ¡Ander, no, no, no! ¡Ander, no, 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 no! ¡Ander, no, 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 no! ¡Ander, no, 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 no! Pero es mí que mosca te ha picado A mí me han dicho que los mudos en Navidad Se comportan de una manera muy rara ¡Ander, no, 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 no! ¡Ander, no, no, no! Me parece que te ha entendido Y estoy completamente de acuerdo Sí, señor, así se habla ¿Ha dicho que así se habla? Pues que yo me estoy volviéndolo Un momento Esto no puede quedar así No, señor Anticuario, tú no te mueves de aquí Pruden, por favor ¡Cállate, Lecher! Y vosotros Pero parece mentira ¿Habéis timado a estafadores, obispos, beatas, aristócratas, políticos? Sí, sí ¡Al Ministerio del Interior! ¡Al comisario García! ¡A leñadores, la Compañía del Gas! ¿Y qué? ¿No vais a ser capaces de engañar a un jodío aristócrata inglés Que seguro que no se entera de nada? Pruden, por favor, que esto es mucho más serio Estamos jugando con el porvenir de mi hija Anticuario Sé perfectamente con lo que estamos jugando Claro Y también sé Que aquí El clan de la oficina No puede quedarse parado Como pasmarotes Después de contarnos lo que tú nos has contado Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien ¡Uy! 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 Please, otro whisky Sí, señor ¿Sabes que en una hora de vuelo Ya llevas tres whiskies? Cuatro whiskies Tu quesas Thank you ¿Van a tomar algo los señores? No, gracias No, gracias O sea, que he dormido nada Nada de nada Me encanta sentirte a mi lado Mi padre piensa que no sabes ni una palabra de español En su última carta En su última carta me decía que estaba dando clases de inglés Con el presidente de la British Hall Que es muy amigo suyo Muda sorpresa se va a llevar cuando te oiga hablar Doble sorpresa Cuando sepa que viene a los padres de su futuro cherno Cherno, papá Cherno Estoy deseando verle Espero reconocerle después de tantos años William Espero que estés a la altura de la circunstancia Y sabes dejar la casta de dos Gloucester En el sitio que les corresponde Sí No problem, mother No problem Mary Tú y yo desde cuando no nos besamos? ¿Es que nos hemos besado alguna vez? La verdad no lo recuerdo Supongo que si lo hubiéramos hecho lo recordaría Algo tan desagradable No se olvida fácilmente Vamos a ver ¿Cuánto vas a aportar? Prud, sabes de sobrar que yo no soy una persona muy solvente Nunca tengo un duro Escabeche, no seas roña Mira, mira, mira la cara que tiene el anticuario Sí, la... ¿No tienes sensibilidad o qué? Sí, sí, no, no Lo que no tengo es un duro, ni uno Haciendo un gran sacrificio Puedo poner hasta 50.000 pesetas Escabeche Que aquí todos sabemos quién es quién No lo voy a repetir más veces ¿Cuánto? Joder, 200.000 Ahora que conste que me quedo sin comer durante los próximos dos meses Bueno ¿Y mi querido tío qué? ¿Cuánto va a poner? 15.000 Repítelo otra vez que creo que el contable y yo no hemos oído bien Aquí todos sabemos que Escabeche es un mentiroso nato Pero yo no Y cuando digo que no tengo una pela más Es que no tengo una pela más 15.000 Estos son todos mis ahorros Y conste que me quedo pelao No me miréis con esa cara Yo siempre he sido solidario con los demás Sí, hasta que hay que soltar la pasta Prefiero no hacer caso a un comentario de tan mal gusto Si os digo que no tengo más efectivo Esa es la pura verdad Pero hombre, mira el anticuario, míralo bien Es que no tienes corazón No te da pena Lo que me da pena es el mísero estado en que se va a quedar mi cuenta corriente Se admiten talones, ¿verdad? ¿Tuyos? ¿Es donde cachondeo qué? En efectivo y de curso legal Por cierto, Smith, mira a ver si los billetes son falsos Como os conocieran en el Ministerio de Hacienda Os iban a fichar Igual que el Barça A Romario Bueno Aquí está Como se te ocurra besarme Te doy un mamporro Que te voy a volver la cara del revés Esto es lo que me faltaba Claro No solo me quitan 200 talegos Sino que encima El mudo me quiere dar un beso Tiene pelotas la cosa Oye, ¿a qué duele? Joder, que sí duele Bueno, en lo que entregaba las doscientas me han entrado palpitaciones, de verdad He estado a punto del infarto en un trill Mira, mira, mira No, no, pero mira esto Espero que el recibimiento esté a la altura que nuestra familia merece Estos nuevos ricos no saben tratar adecuadamente la nobleza ¿A ti qué más te da? ¿Cómo que qué más me da? Si no me traten según mi rango Vuelvo a Inglaterra Y os quedáis todos ¿Cómo hagas esa estupidez de descuartizo? Y te pongo de salchichas para el desayuno Claro Tú con tal de que haya whisky Whisky y habitaciones separadas Eso es fundamental Ah, grosero Esperemos que el padre de nuestra futura nuera Tenga la clase, la categoría y el dinero suficiente para entrar en nuestra familia Si no, ya pueden olvidarse de la boda Pero bueno, pero bueno, Gutiérrez, pero bueno ¿Pero quiere usted decirme qué significa todo esto, eh? Tanta bola, tanta guirnalde, tanto muñequito ¿Cómo que qué significa todo esto, señor comisario? ¿Usted está tonto o qué? Uy, perdón, se me ha acabado Pues a mí se me va a escapar un guantazo que le voy a volar la cabeza a Gutiérrez Señor comisario, hoy nace un nuevo año y estoy poniendo esto a tono ¿Pero por qué coño quiere usted poner a tono la comisaría? Señor comisario Ya que vamos a pasar la noche vieja aquí encerrados Por lo menos están ambientados He traído hasta unas trompetitas Pues mire, coja usted la trompeta y métasela donde le quepa Sí, señor comisario Pero hombre, Gutiérrez, esto es una comisaría Un centro oficial, una institución Y todo este montaje no es más que una soplapollé Así que ya puede recogerlo todo y tirarlo a la basura ¿Cómo andamos, García? Señor director general, qué agradable sorpresa Pero usted también participa en crear una comisaría más alegre, más navideña Desde luego, señor director general, desde luego Me encanta tener así el despacho Hay que impregnar a las instituciones con el espíritu de la calle Bien dicho, García, bien dicho Y veo que le ha llegado la cesta de Navidad Espero que la disfrute con sus subordinados Le estoy muy agradecido, señor director general ¿Sabe usted, García, que está usted en la onda? Y yo que le creía a un viejo policía anticuado y sin ideas Me ha cambiado completamente el look que tenía de usted Lo tendré en cuenta, sí señor Esa es la gente que necesita el cuerpo general Gente con un gran sentido de las cosas Sí señor ¡Feliz fiesta, García! ¡Feliz fiesta, López! El Gutiérrez, señor director general Bueno, Gutiérrez López, qué más da Señores, espero que celebren la noche vieja Como si estuvieran en familia Le haré llamar esta misma semana ¡Feliz año nuevo, señor director general! ¡Feliz noche! Bueno, Gutiérrez, ¿ha oído usted? ¿Ha oído usted, Gutiérrez? Cuenta conmigo Sí señor, cuenta conmigo Pero, ¿qué hace usted ahí parado? Hombre, vamos, muévase Traiga más bolas, más guirnaldas Hay que llenar el despacho Y también pondremos un belén Eso es, lo pondremos aquí, aquí, sobre la mesa Un belén con muchos pastores Con veinte pastores, Gutiérrez ¿Qué con veinte? Con treinta pastores O mejor, con cuarenta pastores Bueno, ¿y qué me dice usted de la cesta, Gutiérrez? Hay que reconocer que es todo un detalle Bueno, una cesta de este calibre No se le manda a cualquiera Seguro, seguro que ha pensado en mí Para ascenderme, Gutiérrez Ya me veo con un despacho Con vistas a la castellana Con dos secretarias Super macizas Y un letrero Sobre la puerta Con letras blancas y negras Que diga Subdirector, general Eres un genio, García Y a Ramírez Que le folle un pez Bueno, Gutiérrez Le recompensaré Sí señor Le pondré en un puesto más importante Pero bueno, vamos a abrir la cesta ¿No? ¡Ey! Bueno, la verdad es que la cesta Es un asquito, ¿eh? No, nada Ni una puñetera botella de champán Ni siquiera una caja De almendras garrapiadas Coño, con lo que a mí me gustan Es que ni una pastillita de turrón Nada, nada Ni whisky, ni ginebra Ni licores Ni nada de nada Tanta cesta para esto, Gutiérrez Con una lata de aceitunas Y una pieza de embutido Bueno, es increíble Es increíble ¿Pero qué piensan? Que tenemos que brindar Con el agua de las aceitunas Pero hombre, por Dios Bueno, debe ser por la crisis Claro En fin Habrá que conformarse Con lo que hay Bueno Por cierto, Gutiérrez ¿Ha puesto en la nevera Las uvas? ¿Cómo que las uvas, señor comisario? Pero, Gutiérrez No me diga usted Que se ha olvidado De las uvas Pero si usted no me dijo nada ¿Pero cómo que no le dije nada? Gutiérrez Venga, vaya corriendo A una frutería Y compre un kilo de uvas Pero, señor comisario ¿A esta hora? Mire usted, Gutiérrez Está usted hablando Con un futuro Subdirector general Y si quiere que le recomiende Cuando yo esté arriba Me tiene que encontrar Veinticuatro uvas Antes de las doce O le de huello ¡Oh, qué raro! ¡Voy sobre, comisario! ¡Qué mierda! Ale, anticuario Que ya están llegando los coches Estoy muertecito de miedo Venga, venga Aquí, aquí, aquí Presentado aquí delante Donde va a ir arriba Venga, rápido, rápido Rápido Que no tenemos tiempo El Palacio Real Se va a quedar chico Cuando acabemos esto ¡Ah, ahí está! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! Que el avión de los ingleses Está a punto de llegar Señor comisario Señor comisario Señor comisario ¡Me cago en la licha! Ya se han vuelto a quedar otra vez Esto sin pilas Rogamos a los señores pasajeros Claro, como a ti con el whisky No te enteras del frío Te da igual que tu esposa Coja una pulmonía ¿Te equivocas? No me da igual Que cojas una pulmonía Deseo ardientemente Que cojas una pulmonía De las que no se sale You bloody swine Ya no queda casi nada Para ver a papá Estoy deseando abrazarle Ay, qué nervioso Navidad, Navidad Dulce Navidad Subdirector general Me van a nombrar Navidad, Navidad Dulce Navidad Jódete, Ramírez Tralaralaralarala ¿Qué pasó, señor comisario? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué le ocurre, Gutiérrez? ¿Tanto han subido las uvas? Qué va, no es eso Si no me las ha cobrado el piga Es que en la oficina Están tramando algo muy gordo ¿En la oficina? Sí, señor Don Anselmo y sus secuaces ¿Y qué es lo que ha visto usted, Gutiérrez? Joder, pues he visto un mogollón Que casi me caigo de culo Pero oígame, Gutiérrez Un policía español Jamás se cae de culo Vamos, explíquese Están cambiando la oficina Todo La fachada La entrada Las cortinas Bueno, han puesto un toldo En la puerta ¡Qué te cagas! Y el Durán y la Remy Han llegado en un rollo Sin un jaguar De la leche Todo el mundo andaba nervioso De aquí, de un lado a otro Ahí se está cociendo algo Muy gordo, estoy seguro ¿Y por qué está usted tan seguro? Pues no lo sé Pero es evidente Don Anselmo Les estaba dando ánimo diciendo Venga, venga Que vienen los ingleses ¿Los ingleses? Sí, señor ¿Y quiénes son los ingleses? Gente de peso Estoy seguro Ahí se está cociendo Algo muy gordo Palabra de Boy Scout ¿Qué hacemos? Y yo qué sé Gutiérrez Yo qué sé Mire, aquí hay que andarse Con mucho tacto Y sobre todo No me ponga nervioso Un futuro subdirector general No puede tomar Decisiones precipitadas En primer lugar Hay que saber Quiénes son los ingleses A qué banda pertenecen Si son estafadores Atracadores Contrabandistas O narcotraficantes Vaya usted a saber Desde luego Debe ser gente Muy importante Porque tanto golpe De fachada Y tanto Roll Royce Y Jaguar Y Topengueck No lo dude No lo dude Señor comisario Ahí hay muchísimo tomate ¿Quiere? No, gracias A mí me ayuda A levantar el ánimo Yo no lo necesito Hoy es el día Más feliz de mi vida Además Yo nunca bebo alcohol No es bueno Para mis negocios Ustedes los hombres De negocios Siempre tan comedidos Con la bebida Es lógico, ¿no? Si tengo que tomar Una decisión importante Cualquier falta de reflejos Puede hacerme perder Unos cientos O quizá miles De millones No puedo beber Le entiendo Tanta responsabilidad Le deja a uno Las manos atadas Absolutamente ¿Qué diadema me pongo? ¿Qué más da? No da igual ¿Verdad? Vamos a estar rodeados De aristócratas Grandes empresarios Y políticos ¿No? Desde luego La creen de la creen Mis más influyentes amigos Estarán esta noche Con nosotros ¿Ves? Pongas lo que pongas Siempre tendrás La misma cara Duquesa Papá ¿Cuántos años? Hija mío Tienes una hija preciosa La más guapa De todas las mujeres ¿Qué cosas dices, papá? Estás guapísima Y altísima Te recuerdo Cuando eras así Chiquitita Y yo te contaba cuentos Antes de dormir ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo Sobre todo Del de Alí Babá Y los cuarenta ladrones El de la cueva Debemos marcharnos ya Los duques de Gloucester Tienen fama De ser siempre puntuales Y ante todo Está el nombre De la familia Nos vamos Vamos, vamos, vamos A la de tres Encender las luces Gaseosa Esto va también por ti Capatá ¡Hala! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, ahora daros prisa Que ya están al llegar, ¿eh? Cada uno sabe ya Lo que tiene que hacer ¡Venga, venga, venga! Pues tenía usted razón, Gutiérrez Aquí se está cociendo algo gordo, ¿eh? Todo este despliegue de medios No es normal Porque se han gastado Una pasta gansa ¡Vaya lujo asiático! Luego la oficina Les ha quedado preciosa ¿Con qué preciosa, eh? Pues ya verá usted Cómo va a quedar Cuando los enchirone a todos Porque esta vez La cierro para siempre, Gutiérrez Está usted asistiendo A las últimas horas de vida Del bar, la oficina Ya está bien De tanta historia Y tanta mandanga Y tanto cuento Todavía no me creo Que esté contigo He soñado este momento Miles de veces ¿Verdad, William? Es cierto Lleva soñando este encuentro años Cómo te echas de menos, papá Desde mi puesto de largo Es la primera vez Que voy a una fiesta En un simple Jaguar Los Glastons Siempre viajamos En Rolls Royce Los Glastons Nunca se callan la boca ¿Verdad? 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 ¡Joder! ¡Nos van a dar las uvas, coño! Señor comisario, la paciencia es una de las virtudes que debe atesorar todo buen policía Mire, Gutiérrez, tóqueme lo que ya sabe, coño, no me joda más ¡Ahí llega! Papá, esto es maravilloso Tú te mereces esto y mucho más, hija Señor comisario, ahí están los ingleses Tenía razón, Gutiérrez, es usted una lumbrera, ¿eh? Es bueno ser bits, ¿verdad? Eh, no, señora duquesa, eso es un club, un selectísimo club que el señor Benavides ha reservado para ustedes y unos amigos Un club selectísimo Ya estamos con el subdesarrollo Solo los estúpidos juzgarán, antes de ver, no seas estúpida ¿Has oído? Mal empezamos, habla español que te cagas Mire, mire, Gutiérrez, el ciego vestido de smoking Joder, ¿y la revista común qué sabe? Mis queridos duques, en primer lugar quiero presentarles a mi gran amigo, don Anselmo Colón y Fernández de Ávila Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y descendiente directo de Cristóbal Colón El que descubrió América El mismo duquesa, el mismo Qué emoción Cuando vuelvo en mi castillo de Grimsby Y cuento a mi prima, la condesa de Manchester Que está hablando con el mismísimo descendiente de Cristóbal Colón La va a encantar Si teníamos una bisabuela que estaba casada con un viragua Hace siglo y medio Oh, yes No se lo va a creer Estoy completamente senido ¿Eres feliz? Yes Más que feliz, estoy muy emocionada Y este caballero es Severo Smith, joven empresario Dueño de cuatro emisoras de radio Tres periódicos y dos televisiones Eso solo en España que en Sudamérica ¿Para qué contarles? Gran amigo mío también Yo en Australia estoy asociado con el gran Robert Philburg Que por cierto, quiere ponerse en contacto Con los medios de communication en España Luego hablaremos Esta señora es la directora del Museo del Prado Excelente amiga también Hoy es mi día Un magnate de la communication Y la directora del prestigioso Museo del Prado Maravilloso Por cierto, me gustaría conocer su opinión Sobre la primera época de los cuadros de Nicolás Maes Es una discusión que me traigo con el crítico de arte del Times Él dice que no valen nada Y yo digo que son buenísimos ¿Cuál es su opinión? Bueno, Nicolás Maes Es un pintor que a mí me interesa muchísimo Bueno, me interesa mucho la primera época Y la segunda y la tercera Todas Todas, todas las... Por Dios Nicolás Maes ¿Qué le voy a decir de Nicolás Maes que nos había dicho? Bueno, mire, mire, cuando usted quiera Buscamos un hueco y hablamos de Nicolás Maes Y de lo que usted quiera Magnífico, magnífico Y este caballero es Matías Scámez Gran banquero y amigo mío también ¿Es usted realmente banquero? Sí, naturalmente Encantado Estaba deseando conocer un banquero español Yo soy consejero de la London City Bank Y me gustaría saber ¿Cuál es su opinión sobre los efectos De la actual crisis en la banca española? Pues, no, ninguno No, absolutamente ninguno A nosotros los banqueros La crisis nos la trae floja ¿Cómo? No, no, quiero decir que en el último ejercicio Los beneficios han sido un poco flojos ¿Y qué opina usted de la bajada de repos Que provocó ayer el Bundesbank? El Bundesbank No me haga usted decir lo que pienso del Bundesbank A propósito del Bundesbank, perdóneme Pero tengo que ir a telefonear a la bolsa de New York Ha sido un verdadero placer Papá, bailas conmigo Se ve que te quiere mucho Y también tú a él Te veo tan feliz Te agradezco tanto este recibimiento Pero no entiendo por qué no vienes a la boda, papá No sé No me sentiría cómodo entre esa gente Prefiero no ir Además yo siempre estoy muy ocupado con mis cosas Mis negocios, la bolsa Y tendría que abandonarlos Pero hoy no lo puedes dejar tan solo un par de días Hazlo por mí Por tu hija Por ti haría cualquier cosa, hija Cualquier cosa Pero sé que no resistiría la emoción De verte vestida de novia Sería peligroso para mi corazón Ese día te voy a echar mucho de menos Para mí que el duque este de las narices se huele algo Que no cunda el pánico Esto no puede fallar ahora Mira, mira el anticuario como mira a su hija Con cara de cordero degollado Bueno, la que se nos viene encima ¡Mierda! Los que nos faltaban Bueno, almirante ¿Qué hago? ¿Me cuadro o no me cuadro? No, comisario, yo le explicaré No, no, no hay que explicar nada, Anselmo Si está todo muy claro Yo aún diría más Clarísimo Y con esta indumentaria ¿Pensáis dar la nota de color En los calabozos de la comisaría? Claro ¿Cómo está usted cometiendo una canallada? Calla, escabeche Si no quieres tragarte el puro Perdón, señor escámez Dígame Olvidé decirle Que el síndico de la bolsa de New York Es íntimo amigo mío Si necesita algo de él El síndico de la bolsa de New York ¿Qué le parece, Gutiérrez? El pasote Perdón, no les entiendo No nos entiende El inglés, qué gracioso Yo soy García El comisario García Para servirle, naturalmente Mucho gusto Yo soy el duke de Gloucester Primo hermano De la reina madre de Inglaterra Primo hermano De la reina madre de Inglaterra Pero bueno, Anselmo Es que le echáis un morro Que no se lo salta un gitano ¿Cómo? No, no, nada Nada Que yo también soy pariente De su majestad El rey de España ¿Qué le parece? Encantador, ¿verdad? Yo cené una noche con él en Londres Me dejó admirado Perdón Perdón, señor duke Que, como le veo ahora tan, tan tranquilo Digo, volvamos a hablar un rato de Nicolás Papá, ¿te encuentras bien? Te veo muy pálido Es que no estoy acostumbrado a tanta emoción Se os ha caído el pelo Lo sabéis, ¿verdad? Sí, sí Esta no es manera de tratar a un comisario de policía Era necesario No había más remedio Pues mira por donde a mí me pasa lo mismo escabeche Que no me queda más remedio que arrestaros a todos Y ahora mismo voy a llamar a la comisaría Para que mande dos lecheras Y se acabó esta historia No, no, no No, usted no puede hacerlo Sería destrozar al anticuario Pues claro, claro Al anticuario y a ti Y al escabeche Y a toda la panda Almirante de Pacotilla Pacotilla En esta historia no hay nada de malo Nada, nada Todo es legal Bueno, casi, casi ¿Y los ingleses qué? ¿Eh? ¿Y los ingleses? Muy bien, Gutiérrez, muy bien Bueno, Anselmo ¿Qué son? Estafadores, traficantes Trata de blancas, joyas Está usted equivocándose De P a P, comisario Pero bueno, pero tú te crees Que el comisario García Futuro subdirector general Es un imbécil, ¿o qué? Está metiendo la gamba Sí, perdón Ya, ya, ya O sea que el inglés ese Que hay ahí fuera Es el duque de Glucester Primo hermano De la reina madre de Inglaterra Exacto Pero bueno, Anselmo Es que yo tengo cara de colgado Perdón ¿Puedo hablar con usted? Un momento Papá ¿Qué pasa? ¿Estás temblando como un pájaro? Hija Tengo que decirte algo Es algo muy importante No sé si tendré valor Es algo muy triste ¿Triste? Esta noche, no papá Vamos Hoy es noche de alegría Venga Sonríe Venga Esta es toda la historia, señor Duque Con un triste final, como usted ve Todo lo estropeó la llegada del comisario Esta vez usted gana, comisario ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, Anselmo De verdad De verdad que lo siento Es usted un imbécil Gutiérrez Que llegan los ingleses Que llegan los ingleses Y por su culpa Yo he metido la pata Hasta el corbejón Lo siento, Anselmo Lo siento de veras Por favor No le diga esta noche a Arsenio Que piensa suspender la boda Al menos que disfrute de la fiesta De su hija Ha luchado como una fiera por ella Por favor No le quite su última ilusión En una noche tan importante Bien, mis queridos amigos Ahí va mi respuesta Nadie puede pasar por banqueros Si no lo es Eso se nota enseguida Ni por almirante Ni por magnate de la communication Ni por directora del Museo del Prado Yo me he dado cuenta Desde el principio Pero su gesto Les ennoblece como personas Y demuestran Tener mucho más corazón Que muchos milionarios Y almirantes que yo conozco Esto que han hecho Por el padre de Luisa Les honra a todos ustedes Pero Yo no tengo más remedio Que cumplir con mi deber de padre Y así lo voy a hacer Con permiso ¿Y ahora qué? Gutiérrez ¿Me dé? ¿Ahora qué? ¿Y yo qué sabía, señor comisario? Claro, usted nunca sabe nada Y por su culpa Me veo convertido siempre En el rigor De las desdichas Vamos, vamos, vamos Quítese Quítese de mi vista Hija Por favor, escúchame No quiero que sepas Por boca de otros Lo que hasta hoy Ha sido mi secreto Señores Gracias En esta noche En que nace un nuevo año Y en el que les deseo A todos Toda la felicidad del mundo Tengo el placer De anunciarles La boda De mi hijo El duque de Morse Futuro duque de Gloucester Con la señorita Luisa Núñez Benavides Las uvas ¡Felicidades! 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 C'è la visita